César, y también sabemos que a partir de controles que se hacen en toda la provincia, también se sigue dando con cazadores furtivos, con gente que ataca la fauna autóctona. Este tema, ¿cómo lo han visto en este año, pese a los controles que ha habido? Bueno, yo creo que, creo, estadísticamente esto ha bajado considerablemente el tema de la caza furtiva. Lo que no quiere decir que haya desaparecido. Los cazadores furtivos existen, es una droga para ellos. Evidentemente lo tenemos prácticamente identificado casi todos. Muchos son reincidentes, la gran mayoría. Claro, lo que pasa es que ahora contamos con mucho apoyo de policía rural, que trabaja las 24 horas del día, todo el año, y es totalmente importante eso, totalmente importante. Tenemos gendarmería que colabora en forma permanente con nosotros, más lo que nosotros podemos hacer con nuestros inspectores. Pero al agravarse el tema, no solamente de dinero, ¿por qué? Porque, doy un ejemplo al barrer. Antes se encontraba una persona con un piche, supongamos, un piche, y le correspondía una multa de 3.000 pesos. Hoy esa multa vale 22.000 pesos, un piche. Pero no es solamente eso, sino que va a la fiscalía de turno. Y la fiscalía de turno es muy probable que le den 4 meses o 5 meses de prisión, en suspenso, si no tiene antecedentes. Eso es por un piche. Imagínese si lo agarran con 20 piches. 20 por 22.000 pesos, más la... Claro, debe estar rondando cerca de los 3 años. ¿Y qué especie de animal sí está permitido cazar? ¿Sabíamos del chancho jabalí? Sí, el chancho jabalí son animales exóticos. El chancho jabalí, con permiso del dueño del campo, esto tiene que estar certificado por escribano, que el dueño del campo le permite cazar, o bien lo certificamos nosotros. El dueño del campo tiene que venir con la documentación, como que el campo le pertenece, o sea la escritura, en definitiva. Lo tiene que hacer con armas, únicamente con armas, no lo puede hacer con perros, está prevido hacerlo con perros. Después está permitida la libre castilla, y el conejo del palo, el conejo del palo y el conejo silvestre, también se le llama. Acá en San Rafael prácticamente no hay, hay en Malargue. Eso es lo único que está permitido. Se habló también del ciervo colorado. Nosotros no tenemos, acá no, 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 no. El avance está para el lado Valleduco, y creo que fundamentalmente en un coto de casa que hay ahí. Sí, creo que es el único de la provincia. Nosotros no tenemos coto de casa. Gracias. 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 Gracias.